La Policía Nacional informó los excelentes resultados del Plan María ejecutado los días 7 y 8 de diciembre del año 2020. La Policía Nacional garantizó seguridad a miles de familias nicaragüenses y personas de otras nacionalidades que nos acompañaron celebrando y participando en las actividades de la purísima Concepción de María. Visitaron destinos turísticos y balnearios, disfrutaron un ambiente de paz, tranquilidad y seguridad en los municipios, cabeceras departamentales, distritos de Managua y regiones autónomas de la costa Caribe, Norte y Sur. El comisionado general Jaime Vanegas detalló que disminuyeron los fallecidos en accidentes de tránsito en un 53%, lesionados en un 83% y accidentes en un 16%, obteniendo grandes logros en estas fiestas marianas. Se realizaron inspecciones a puestos de venta de pólvora 1.247 y 15 inspecciones a talleres de pólvora para un total de 1.262 inspecciones realizadas conjuntamente con otras instituciones vinculadas a este control como son la Dirección General de Bomberos y los Bomberos Unificados. Reportamos una disminución en la actividad delictiva, se recepcionaron 269 denuncias por delitos y faltas penales, disminución del 15% en comparación a este mismo periodo en el año 2019. Con imágenes de Miguel Anusa para Crónica TN8, Xochitl Espinosa.